Aquatic Rain Zone, Acto 1 Gente bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic 2 para móviles, y también para Sega Genesis En el capítulo anterior nos quedamos en la planta química o crémica planta zone Y bueno, y nos fuimos para las ruinas acuáticas en pocas palabras Bueno, sigamos con esta aventura de este juegasazo Que por cierto, vieron que la pose de Sonic cambia cada vez que lo dejamos parado Así de, ¡Caman! ¡Vámonos! O si no me quedo aquí sentado, como nunca Bueno, vámonos ya Casi me dio esa flecha ¡Ay! Me dio una flecha No me fijé O sea, Sonic está aplicando la de Michael Jackson de ir en reversa ¡Ay, ay, ay! ¡Mucha velocidad! ¡Ay, qué pasa ya aquí! ¡Mucha velocidad! De verdad que esos zapatos feroces son bastante poderosos Ajá, Sonic ha pasado el primer acto Que por cierto, hubiera ido a la fase especial Pero me despido un poco con los anillos ¡Aquatic Rim Sound! ¡Acto 2! ¡Rayos! ¿Cómo voy a esquivar yo eso? Me voy a ahogar ¡Me voy a ahogar! ¡Ay, un poco de oxígeno! ¡Gracias! Tails se me va a ahogar Pero él es inmortal Como dice mi tu favorito ¡Hijo de la patada! ¡Ahí me encontré un secreto sin querer queriendo! ¡Mucha velocidad! ¡Ay, ay, ay! Ok, creo que solo hay que quedarnos aquí en la cima hasta que venga ¡Gracias! Ya otra zona pasada, o acto, o lo que sea, pues, eh, es única pasada del acto 2, de Aquatic Green Zone Casino Night Zone, acto 1 ¿Otro casino? Ya iba a decir que no iba a aparecer ningún casino, jeje, eh, bueno, aunque supongo que este va a estar más vivo que, que Springer Zone Que por cierto, Springer Zone es un casino, por si no lo saben, pero bueno, ok Bueno, es un nivel como un casino, pero bueno Bueno, espero que os haya gustado este capítulo de Sonic 2 para móviles Recordad que comentar, suscribiros, manita arriba, y que soy SuperGamer64, despídeme Y en caso de no volver a ver mucho tiempo, hasta el próximo video Chao, chao, chavales Chao, chao, chavales